Damos la bienvenida, comenzamos oficialmente este módulo 2 de este curso de enseñanza en entornos híbridos. Así es, bueno, saludarlos también y agradecerles a todos los profesores el poder compartir con nosotras este espacio. En este módulo 2 vamos a poder trabajar la gestión del contenido. Y nosotros queremos comenzar, bueno, para los que no estuvieron en la presentación de esta capacitación, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Natalia Paricio, colega de todos ustedes, mi desempeño también como docente en la universidad. Les decía que vamos a iniciar este módulo abordando la gestión del contenido, justamente para pensar en uno de estos componentes que ustedes ya comenzaron a trabajar y que fueron abordando de alguna forma en el módulo 1. Nosotros queremos comenzar este módulo con Kuki, invitándolos a hacer un recorrido por lo que es nuestro espacio en el aula, para mostrarles cuál es la forma en la que que vamos a trabajar. Y vamos a, a partir de esto, proponerles comenzar primero por esta metáfora, invitándolos a pensar justamente el sentido metafórico del elemento de esta obra de Berni que nosotros abordamos en el módulo. Ustedes están visualizando en este momento, si miran la pantalla de su computadora, verán que nosotros vamos a centrarnos en la puerta. ¿Sí? Y los invitamos entonces a abrir sus micrófonos, luego de mirar un ratito este elemento, y poder compartir cuáles son las ideas que relacionan, cuál es la resonancia de alguna manera que viene a ustedes a partir de la puerta. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué tipo de ideas podemos relacionar con las puertas, puertas abiertas? Bueno, los invitamos. Una puerta abierta siempre es una invitación a pasar. Bien. Gracias Adriana. La puerta abierta para nosotros es un desafío en donde nosotros ayudamos a los alumnos, a los estudiantes, encontrar, los guiamos en el descubrimiento de los conocimientos que van a poder construir a través de la información que podemos encontrar detrás de la puerta, que es el material que nosotros podemos orientar, además de lo que a través del material que proporcionamos nosotros, la información infinita casi, que podemos encontrar a través de las redes informáticas. Bien. Muchas gracias. Gracias Bea. Bueno, sí, ¿no? Como ustedes están, ahí Natalia levantó la mano. Natalia Mancilla, profe. Ah, sí, ¿cómo les va? Bueno, yo un poco mirando la puerta, se me ocurría a mí, ubicándome a mí en ese objeto, y en este curso en particular, junto con la diplomatura que estoy cursando, para mí es como permitir la apertura de la puerta, me ayuda como a ingresar, pero también abro la puerta a veces para sacar cosas. Entonces, en este trayecto hay muchas cosas que abro la puerta y las voy dejando afuera, y abro la puerta también para ir incorporando. Entonces, es como una, para mí es un doble trabajo, digamos una doble actividad, saco e ingreso. Y bueno, eso. Gracias, profe. Buenísimo. Mercedes, levantaste la mano también. Sí, la puerta tiene una rendija que me parece que también nos permite hacer como una primera aproximación a lo que está del otro lado de esa puerta, y también está bueno, por ejemplo, en este ejercicio que ustedes están planteando, cuando nosotros, o en el ejercicio que hicimos de hacer alguna presentación que abra la puerta de nuestra materia sin tener que ser todo a la misma vez, como quien espoilea, dirían los chicos jóvenes hoy, ¿no? Espoilear un poco nuestras materias, nuestras actividades, nuestras propuestas pedagógicas. Me parece que esa rendija, tanto cuando estamos, como decía Natalia, cuando estamos en el rol de docentes, o como cuando estamos en el rol de estudiantes, como en este caso, o en otros, interesante esto de hacer una primera mirada, una primera aproximación, a ver qué habrá de ese otro lado, ¿no? Y si miramos nuestro, o analizamos un poquito más nuestro rol de docentes, esto de ser facilitadores, de que esas puertas se abran y que se abran cada vez más, y que sea fácil entrar, y no, al contrario, ser este, tener, no tal vez la intención, pero ser, que nuestro rol no sea el de gestar que esas puertas, o ser facilitadores, para que esas puertas les permitan a nuestros estudiantes descubrir qué es lo que hay del otro lado. No sé si aprender, pero por lo menos hacer esos primeros descubrimientos en relación a qué habrá del otro lado. Y tal vez en nuestra tarea esté el que ellos se enganchen con esos aspectos, o con esos aprendizajes, o con esas experiencias, o con esas habilidades que los están esperando para poderlas incorporar. Exactamente. Gracias, profe Mercedes. Sandra levantó la mano también, y Gracielita, que te estoy viendo ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, coincido con los aportes de las profes. A mí, como en el rol docente, esa puerta abierta y ese fondo oscuro, me da la sensación que yo tengo cuando ingreso a las aulas, ¿no? Que uno no sabe con qué se puede llegar a encontrar, porque uno va preparado con la clase, con los temas. Así es. Siempre pasa algo, por supuesto que facilita un montón el hecho de tener el plan B, y yo creo que esto también a mí me facilitaría un montón, estas herramientas para organizar las clases, porque nos da esa posibilidad de tener ese plan B, que a veces no sabemos de dónde sacar. Así que esa sensación me da la puerta, ¿no? Esa incertidumbre quizás, tanto de parte mía, ¿no? Como docente, y bueno, también los chicos, me imagino que les debe pasar lo mismo. Pero nosotros somos audaces, profe. Eso me di cuenta yo. Y somos audaces, ¿no? Esa es una palabra que mi mamá siempre usa conmigo, porque yo recuerdo que en una época, a ver, traigo a colación, tenía que cortarle el cabello a mis hijos, ¿no? Entonces yo le decía, ay, mamá, gasto tanto en cortar el cabello que tengo que aprender a cortar el cabello. Entonces busqué por internet algunos tutoriales, como se usaba, me compré una máquina y empecé a cortar, le dije, me ahorro tanto con cada uno. Mi mamá me dice, somos audaces. Ya tenemos otra profesión. Mi mamá me dice, sos audaz, Kuki, sos muy audaz. Bueno, qué sé yo, los docentes somos audaces en esto, ¿no? De abrir. No sabemos qué hay del otro lado, pero nos encantan los desafíos, y este es un desafío de puertas abiertas, ¿no? Gracielita, te escuchamos. Sí, adhiero a lo que dice justo Sandra, con el tema de lo que se ve atrás, que está oscuro. Evidentemente, no siempre tenemos todo claro, ¿no es cierto? No siempre tenemos todo perfecto, y bueno, hay que buscarle, hay que darse la maña, ¿no es cierto? Maña para poder hacerlo, y para... Acabo de terminar una clase a distancia, y bueno, a veces la pantalla negra, donde no veo a los chicos, donde no veo a la gente, y entonces empiezo a nombrar, y Juan trabaja con María, y María... Y entonces ellos tienen que hacer los diálogos y todo, y es todo un desafío. A ver, ¿con qué me encuentro? ¿Con alguien que me contesta? Bueno, no puedo, pero en realidad, en realidad, es ese desafío que es tan importante. Y sí, nosotros somos así, Kuki. La verdad que me admiro siempre de lo que tenemos, que no escatimamos esfuerzo, y siempre estamos en la búsqueda de algo nuevo, de algo que sea mejor que lo otro, así que ese fondo oscuro me dice, adelante. Qué lindo, profe, qué lindo, Gracielita, que siempre tenemos esa actitud y esa disposición, y la verdad que a veces no sabemos qué nos encontramos en el aula, ¿no? Porque en estos entornos híbridos, cuando utilizamos la pantalla, los alumnos también utilizan distintas estrategias, ¿no? Una de esas estrategias son, ah, 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 no tengo conectividad, ah, ah, no puedo escuchar, y no quieren participar, en definitiva. La otra, apagan la cámara porque no, no tengo cámara, y a veces no están así, si tienen cámara, si tienen sonido, pero son estrategias que evitan el aprendizaje, ¿no? Como esas, como en una clase presencial, que se descomponen, piden salir afuera, como justo cuando hay un examen final, bueno, son distintas estrategias que también se evidencian en la clase, ¿no? Profe María Centurión, te escuchamos, y así ya continuamos. Mirá, justamente estaba por decir algo en línea de lo que vos decías, Kuki. Nosotros en Zoom veíamos que los chicos nos apagaban la cámara, y yo digo, en el aula presencial, ¿cuántas veces internamente en su mente ellos nos apagaban la cámara, no? Su cuerpo está y su mente se va, ¿eh? Y creo que fue un llamado a atención a todos, porque ellos donde pueden escapar, escapan, y a veces está bueno esto de abrir la puerta y salir, si no es una salida física, al menos contextualizando nuestras prácticas en algo que les copie a ellos, que sientan que es un tour, que sientan que es una salida, y que vean que lo que aprenden adentro sirve también para afuera. Así que no les robo más tiempo, pero justo iba por ahí. Gracias. Gracias, profe. Kuki, quería, como síntesis, un poco valorando los aportes tan interesantes que hacen las colegas, resaltar esto, ¿no? Que también, poniéndonos nosotros de ejemplo, cuando planificábamos este encuentro, la verdad que también abrir las puertas implica encontrar estos valiosos aportes de ustedes, y fíjense que casi todas las colegas que tomaron la palabra hicieron referencia a que detrás de esa puerta también hay que reconocer a quién nos espera del otro lado, ¿no? Con qué características, con qué realidad, con qué expectativas nos miran los alumnos, cuando nosotros abrimos también las puertas. Entonces, me parece que esto es un punto de partida importante en estos escenarios, reconocer justamente la singularidad de los alumnos. Así es, Nati, bueno, y en este desafío de puertas abiertas, nosotros les queremos contar, queridos profes, que este módulo, que es el módulo referido a la gestión de los contenidos, vamos a tener dos encuentros. El módulo va a durar aproximadamente un mes, ¿sí? Bueno, nosotros hoy estamos teniendo este encuentro, este, a ver, voy a mover aquí, este encuentro, este, sincrónico, ¿no? A través de Zoom, este contacto, después vamos a tener, este, unas semanas para trabajar en un Padlet audible, que ya les vamos a contar de qué se trata, y también vamos a divertirnos un ratito en el arenero digital, para poder desenterrar algunas herramientas que nos pueden servir, este, en la práctica pedagógica. Nos vamos a encontrar nuevamente en otro encuentro sincrónico, como ahora, el 5 de septiembre, para trabajar en la gestión de los contenidos directamente en la plataforma, y cómo, atendiendo a esa planificación integral que tenemos para nuestros estudiantes, vamos a trabajar esos contenidos en la presencialidad, ¿no? Así que, bueno, esta va a ser más bien una clase práctica, y la vamos a tener el 5 de septiembre. Después viene la semana del milagro, ¿no? Y hemos planteado una tarea final que tienen hasta el 25 de septiembre para entregarla, ¿no? el desarrollo de toda esta propuesta va a estar habilitado todo el mes completo. No vamos a ir habilitando de manera progresiva, sino que lo vamos a trabajar, se lo dejamos libre para que ustedes puedan gestionar sus tiempos y poder cumplir con las tareas que les pedimos, ¿no? La primera tarea consiste, ya se las habilitamos ahora para que todos la puedan ver, consiste en participar en un Padlet audible, ¿no? Bueno, aquí, en esta propuesta que le traemos para ustedes, les pedimos que ustedes puedan ingresar a una herramienta. Esta herramienta es un mural, es un Padlet, en ese mural cada uno de ustedes va a grabar su voz y en su voz nos van a contar cómo ustedes abren las puertas al conocimiento a sus estudiantes, ¿no? Yo, acá con Natalia, les hemos grabado cómo tienen que hacer esta tarea, cómo tienen que participar aquí en este Padlet, ¿sí? Que es un muro, cada uno de ustedes pueden crear sus muros en Padlet y fíjense aquí, yo lo voy a poner para que escuchen dos minutos, segundos, fíjense. Buenas tardes, queridos colegas. Bueno, ahí está la voz de Natalia, ¿sí? Bueno, esto mismo que hizo Natalia lo pueden hacer ustedes y esto se puede hacer porque acá tenemos un pequeño tutorial de cómo lo tienen que hacer, ¿sí? van a contar a través de un audio cómo ustedes abren a sus estudiantes las puertas al conocimiento, van a ver que es muy divertida esta actividad, ¿sí? Y esta actividad ustedes también la pueden utilizar con sus propios estudiantes, ¿no? Porque a veces somos lectores y escritores de tiempo completo en las plataformas, pero también escuchar la voz también humaniza más la plataforma, ¿no? estos entornos. Así que le traemos esta actividad para que ustedes puedan presentarse de una manera audible utilizando este Padlet, ¿sí? Esa es la primera actividad que vamos a trabajar con ustedes. Nati, ¿querés que veamos la segunda? Sí, sí, Kuki. ¿Sí? Bueno. Bien, en esta actividad Ahí está, te la pongo Nati. Sí. Esta actividad es otra que queda ya disponible para que ustedes en la medida de sus tiempos se organicen y puedan intervenir en este caso, bueno, de una forma también bastante lúdica, los invitamos a recordar lo que es el tiempo del recreo, ¿no? Y como en el recreo, yéndonos a sus biografías escolares, podíamos sobre todo jugar. Entonces, en este caso, ahí van a ver que está disponible un archivo en el que van a encontrar distintas herramientas, quizás algunos de ustedes ya conocen muchas de ellas, la idea es que puedan ingresar, que puedan conocer de qué se trata, qué posibilidades nos permiten cada una de estas herramientas para trabajar en la plataforma y después seguir pensando esta secuencia en las clases presenciales, y hay allí una consigna para poder hacer una presentación de la herramienta que ustedes hayan seleccionado, poder hacer una breve descripción de qué se trata esa herramienta para el resto de los compañeros que está cursando el módulo, y también les sugerimos el poder adjuntar algún tutorial, alguna infografía, que ya se encuentra disponible en la web en relación a esa herramienta y que ustedes consideran que sería bastante didáctica para poder contar a un compañero cuáles son las ventajas de esa herramienta que ustedes han seleccionado. Sí, la idea es que acá ustedes se diviertan, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos alusión a este arenero digital, nosotros jugamos con las palitas y desenterramos y buscamos y a veces no sabemos qué desenterramos también, porque a veces sacamos algún objeto que, no sé, inusitado, pero, bueno, hay una una serie de herramientas que nosotros les hemos colocado acá con todas las los enlaces, ¿sí? Miren, ahí está Duolingo, que yo creo que todos ustedes conocen, pero está bueno que cada exploren, ¿no? Por ejemplo, no sé, no conozco esta, bueno, tal vez quizá no la conozco, pero bueno, voy a hacer clic y voy a aprender de qué se trata. Y si miro unos tutoriales y sé cómo comentarle a algún compañero en unas breves, en un breve párrafo, está bueno poder compartir, ¿no? Como dice Nati, si conseguimos alguna infografía, algún video, algún enlace, también lo podemos compartir, ¿sí? Bueno, esa es la segunda actividad que nosotros les proponemos en este transcurso del desarrollo de este curso, este módulo, perdón, de la gestión de los contenidos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con el Padlet Audible y vamos a trabajar con el Arenero Digital. Fíjense que estos dos son foros, no sé si se dan cuenta, son herramientas que simplemente son foros, son contactos que vamos a tener con ustedes, pero para no ponerles foros simplemente hemos usado Padlet Audible y bueno, hemos puesto ahí un colorcito, unas imágenes para que ustedes puedan comunicarse, comunicarnos entre todos de manera multidireccional, asincrónica, pero que todos podamos recuperar estas actividades puntuales que nos van a servir a todos, ¿sí? Hasta ahora estas dos, bueno, ahora con Nati vamos a trabajar un poquito esta gestión de los contenidos, pero también aquí decía que además de trabajar el Padlet y de trabajar el Arenero, luego de tener el encuentro tenemos una tarea final, ¿sí? Nati, ¿querés que contemos de la tarea? Sí, sí. Bueno, la voy poniendo acá y la voy poniendo visible, ¿te parece? Bueno, bueno, esta actividad final que ahora la vamos a poder visualizar la consigna, ¿sí? La hemos denominado repositorio de Padlet. En este caso, como actividad final del módulo, los invita a poder intervenir cada uno a través de un Padlet que van a realizar en base a algún contenido o eje temático de sus materias, en base a esa selección de contenidos, la idea es que ustedes puedan mostrar y compartir cómo ponen en práctica la curación de ese contenido o de esos temas que ustedes abordan en su materia. A partir de diferentes recursos, de diferentes formatos, de diferentes lenguajes, nosotros enseguida vamos a compartir por qué hablamos de la gestión de contenidos en este escenario híbrido y por qué utilizamos también la metáfora del curador. Entonces, en esta actividad final del módulo, la invitación es que cada uno construya en un Padlet justamente una producción que dé cuenta de esa obra que se realiza en la propia materia a partir de la curaduría de un contenido. La forma de poder compartirla, si bien nosotros ustedes están viendo ahora Kuki está poniendo la tarea, les hemos pedido también que puedan compartir la producción en un archivo Word donde copien el enlace para que nosotros luego podamos calificar, pero también van a encontrar ese repositorio en un foro, la finalidad en este caso es que también el resto de los colegas, que todos podamos retroalimentar nuestras prácticas compartiendo y mirando, ahí está mostrando Kuki que cada escuela o cada facultad tiene su espacio para poder subir ahí su producción. Bueno, es como dice Nati, esta tarea final consiste en que ustedes puedan a través de ese padre, como dice Nati, colocar aquí en esta galería, ustedes puedan curar un contenido y lo puedan compartir con sus estudiantes. Ese padre va a ser socializado por todos con una galería de exposiciones, pero también como dice Nati, enviado para que nosotros podamos colocar la calificación y cerraríamos entonces este módulo de la gestión del contenido. Por supuesto que queda la segunda parte donde nosotros vamos a trabajar en el segundo encuentro online, vamos a trabajar cómo subir contenido aquí a la plataforma. ¿Sí? Entonces por ahí ustedes ven que nosotros realizamos estos videos, bueno, vamos a mostrarles cómo subimos contenido, cómo curamos contenido y lo subimos, eso es lo que vamos a ver el próximo encuentro. No solo en esta plataforma educativa, sino también cómo lo trabajaríamos en la presencialidad, ¿Sí? Ese es el desafío del segundo encuentro sincrónico. Aquí en este video que también ahora se los voy a mostrar, también aquí nosotros les mostramos cómo ustedes pueden trabajar esa tarea que les estamos pidiendo, esa tarea que les estamos pidiendo directamente se las colocamos acá en este video, ¿No? De los materiales didácticos y cómo trabajar con todas las posibilidades que tiene el Padlet para poder curar el contenido y ponerlo ahí como una vidriera de exposición para sus estudiantes, ¿No? Así que bueno, tienen estas herramientas para poder trabajar y creo que podemos cumplir estas tareas sin ningún inconveniente, ¿No? Bueno, ahí Nati estás viendo tal vez Sí, sí, se está viendo Bueno, antes de pasar a esto, de decirles también que si hay alguna consulta o alguna pregunta sobre el modo en que hemos organizado nuestro módulo y la forma de trabajo, antes de que finalicemos este encuentro, nos pueden consultar. la idea es que podamos realmente participar, intervenir de forma activa y retroalimentar nuestras prácticas en este espacio. Bien, nosotros levantó la mano Sí, perdón, 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 porque todavía no leí la plataforma, debe ser, pero como soy ansiosa, la entrega de esta última actividad es doble, una por el padel que ustedes armaron y otra a través de una tarea. Ahora, en la tarea que subimos, el link del padel, ¿Qué sería lo que había que subir? Sí, el link del padel y en el mismo Word, bueno, aclarar el nombre, bueno, los datos personales y solamente copiar el link para que nosotros podamos calificar y enviarles la calificación por ahí. Y entonces en el padel que ustedes subieron, ¿Qué deberíamos subir entonces ahí? Lo que les enseñamos y hay ahí también un video, la idea es que puedan incrustar el padel para que los compañeros lo puedan ver. Es decir, ¿Creamos un padel y lo incrustamos en el otro padel? En el foro, en la galería, y por otro lado, en la galería, y por otro lado, enviar como un archivo Word, también copiado el link del padel para que nosotros califiquemos por ahí. ya, ya, perfecto. Gracias. Cuando lo vayas mirando y veas los videos, vas a ver que no es tan complicado, pero bueno. No, no, sí, me imaginaba, pero bueno, la ansiedad... No, siempre la ansiedad nos lleva adelante, pero está bien, Mercedes, no hay ningún problema. ¿Natalia? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gustavo, te hablo. Hola, buenas tardes. te consulto a vos o a Kuki, el padlet entiendo que es un soporte de audio, no de imagen, de audio. El de la primera actividad que explicamos hoy es el padlet audible, ¿sí? ese es el sí, ustedes van a enviar un archivo de audio, pero el de la última actividad tiene que ver con, bueno, la integración de diferentes recursos, ustedes pueden enviar audio, pueden subir, digamos, el material en distintos formatos, ¿sí? También puede haber PDF, puede haber videos, Genially. hay dos padlets, profe Gustavo, el primero donde les pedimos a ustedes que participen como estudiantes, grabando su voz y comentándonos cómo acceden sus alumnos, esa es una, ahí ustedes participan como estudiantes, después les proponemos que ustedes creen un padlet y en esa creación de ese tablero, ustedes ahí puedan curar un contenido de su materia, ¿no? A lo mejor, bueno, yo soy una profe de geografía y voy a curar un contenido específico de ese recorte, de esa unidad didáctica que voy a trabajar, por ejemplo, los climas fríos en Centroamérica. Entonces voy a trabajar con los climas fríos en Centroamérica y puedo colocar en mi padlet para que mis alumnos vean, puedo colocar un video, puedo colocar un ebook, puedo colocar un archivo, puedo darles una tarea, ¿sí? Eso les mostramos en ese video para que ustedes también puedan animarse a crear un padlet, a curar un contenido y que ese contenido ya les quede listo para sus materias, ¿no? Entonces más adelante cuando ustedes tengan que trabajar ese contenido que recortaron esa unidad, esa unidad, ese sentido, ustedes puedan incrustarlo ya en sus materias, ¿sí? Esa es la idea. En el caso del primer padlet, el del audio, ¿tiene un tiempo máximo de duración? ¿Va a quedar todo abierto, profe, todo el mes, para que ustedes tengan la libertad de participar? No, 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 me refiero dos minutos, profe, dos minutos de trabajo para que puedan grabar ese padlet. A eso me refería, muy amables. No, por nada, de todas formas, nosotros les hemos contado todas las consignas que hemos propuesto en el módulo, de manera general, ahora, pero cuando ustedes vayan ingresando en cada pestaña, van a encontrar que están, en el caso del padlet audible, está también grabada la consigna, ustedes la van a poder escuchar, y también hay una consigna escrita, también está, digamos, hay varias explicaciones, así que, de todas formas, si quedara alguna duda, si les parece, hoy, antes de que finalicemos el encuentro, podemos mostrar de nuevo cada una de las consignas para que no se cree confusión entre los dos padlos, y veo que nos están preguntando qué se recomienda como aplicación para poder grabar videos cortos y compartir en la plataforma videos de buena calidad, yo estaba respondiendo, pero bueno, no sé si vos Juki querés ampliar esto, les decía que en el próximo encuentro justamente vamos a ver la posibilidad de enseñar, y acá hay también una experiencia breve en el aula sobre cómo trabajar para grabar videos cortos, vamos a hacer esta experiencia en la próxima clase. Exacto, ahí, bueno, estamos todos interactuando en el chat, y Luis le dice que se puede grabar por Zoom con una cuenta gratuita, recuerden que ahora el Meet ya no se graba, por eso por Collaborate también lo pueden hacer, también con el Screencast o Matic que es lo que nosotros utilizamos en las clases, también lo pueden hacer, así que bueno, esas son algunas herramientas, bueno, ahí Adriana está hablando de Loom también, bueno, vamos a, y ahí están pasando los enlaces, bueno, estamos teniendo una comunidad de aprendizaje. Bueno, Nati, empezamos? Sí, ahora empezamos entonces, les decía y hablábamos al inicio de este encuentro de lo que nos convoca en nuestro módulo, que es la gestión del contenido, decíamos que en esta línea de trabajo que venimos planteando en este espacio, pensar en reflexionar sobre nuestro rol como docentes en el espacio de los escenarios híbridos, requiere poder tener en cuenta algunas preguntas claves que nos podemos hacer a la hora de pensar el objeto de la enseñanza, ¿sí? Y ahí estamos hablando puntualmente del contenido. Cuando nos preguntamos qué vamos a enseñar, sabemos que hoy en día no podemos reducir la concepción o la idea de contenido solo al saber, sabemos que cuando hablamos de este objeto de la enseñanza como saber también estamos necesariamente vinculados a pensar en las capacidades, en las competencias, en las habilidades, y pensar en el contenido en este sentido requiere mirarlo como un objeto, un objeto simbólico que se construye socialmente, que se construye culturalmente, y si nosotros hablamos de cómo se construye el contenido culturalmente necesitamos mirar cuál es el contexto contemporáneo en relación a esto. Simplemente si podemos volver, perdón Kuki, hemos puntualizado breves, de una manera muy puntual, algunas características que son necesarias de tener en cuenta con respecto a cuál es la forma en la que se construye, en la manera en la que se produce el conocimiento en la sociedad de la información. Seguramente ustedes en diferentes instancias de información han trabajado esto solamente a modo de recordar este contexto vamos a señalar algunas de estas características. Sabemos que en la sociedad de la información la construcción del conocimiento está asignado por la provisionalidad y la invención, no hablamos de un conocimiento acabado sino que constantemente se reconstruye y que se inventa. Sabemos que esta reinvención nos va a involucrar a todos los sujetos en la actualidad. También hablamos de otra tendencia que tiene que ver con los rasgos de inmersión también en el ámbito educativo vemos que la tecnología promueve este tipo de experiencias por las cuales se involucra a los alumnos en diferentes situaciones a partir de las cuales pueden experimentar otros entornos la situación de otros sujetos también esta forma en la que se produce el conocimiento se va a manifestar y se va a expresar a través de múltiples lenguajes de diferentes formatos los formatos van a ser muy variados la construcción del conocimiento se manifiesta a través de imágenes de textos de metáforas nosotros de hecho hoy comenzamos nuestro encuentro invitándolos a pensar sobre el contenido metafórico de una imagen para poder involucrarnos y partir de ahí en nuestra conversación entonces nos nos parecía que era en primer lugar necesario recordar algunas de estas características del contexto actual en el que se produce el conocimiento y pensar que a partir de esa producción del conocimiento nosotros como docentes tomamos decisiones a la hora de pensar cuál va a ser la forma de qué a través de qué mensaje vamos a trabajar este objeto de la enseñanza para acercarnos a los alumnos a partir de esta realidad pos pandemia dicen algunos nos encontramos en estos nuevos escenarios sabemos que nuestras aulas no volverán a ser lo que eran antes del 2020 el escenario en el que pensamos nuestro rol de docentes ha cambiado y por eso es que la invitación en esta instancia de formación es pensar juntos cómo nos redefinimos como docentes y cómo pensamos nuestras propias prácticas en estos escenarios híbridos los escenarios híbridos ya lo habrán conversado ustedes también en el primer módulo nos involucran nos interpelan en este desafío de poder ensamblar la presencialidad y la virtualidad tomando en cuenta que este ensamble va a tener características nuevas no se trata de repartir de modo digamos escindido o divorciado la presencialidad por un lado y la virtualidad por otro sino que justamente esta propuesta que pensamos para un escenario híbrido es una propuesta nueva que justamente surge de poder ensamblar estas características que cada escenario nos presenta y para ello acá en relación a la gestión del contenido queremos resaltar algunas posibilidades que podemos desandar en estos escenarios por un lado recordar que las posibilidades de todo el entorno o el escenario virtual nos permite la ventaja de presentar el contenido desde diferentes perspectivas desde diferentes formatos desde diferentes lenguajes también no olvidarnos de que todo lo que vamos a presentar en este escenario va a ser justamente resultado de un conjunto de decisiones que vamos a tomar en relación a la jerarquización curricular que hagamos y esta jerarquización sobre todo pensando en el objeto de enseñanza va a tener que ser en función también de considerar que vamos a trabajar en el espacio de la virtualidad y cuáles contenidos son más adecuados y cuando hablamos de contenido insisto no solamente hablamos de saberes sino fundamentalmente de capacidades según cada escenario el mensaje a través del cual nosotros acercamos este objeto a los alumnos es a través de los recursos y de las estrategias por lo tanto pensar cuáles van a ser los recursos en este escenario es muy interesante y es necesario vemos acá la gestión del contenido en torno a una serie de pasos o circuitos que hemos querido poder pensar con ustedes en primer lugar la gestión de este objeto nos requiere tomar decisiones distribuir organizar ese saber y esas capacidades y competencias en función del perfil profesional que vamos a formar entre los procesos que nos posibilita la plataforma y también el espacio de la presencialidad a partir de esa organización previa poder diferenciar también los espacios y los momentos sincrónicos y asincrónicos poder diferenciar dentro de cada uno de esos espacios cuáles van a ser las actividades que vamos a promover en función de las competencias a desarrollar y a partir de esto involucrarnos como docentes en el diseño de las actividades utilizando estas herramientas que son fundamentalmente las que queremos nosotros compartir en este módulo si podemos pasar a la otra diapositiva bien en cuanto a esta particularidad del escenario híbrido y nosotros hablamos anteriormente de la importancia de poder ensamblar ensamblar estos momentos y estos espacios de la virtualidad y de la presencialidad nos generan desafíos pero también nos permiten pensar alternativas y acá vemos que todos venimos de una formación en la que la lógica lineal en las clases ha sido nuestra escuela de alguna manera pensar en primer lugar un momento de explicación para dar paso después a la aplicación en esa secuencia lineal y finalmente a la evaluación pensar en estos escenarios híbridos nos permite también y nos requiere poder buscar caminos alternativos cambiar este modo tradicional en el que habitualmente pensamos nuestras secuencias los caminos los abordajes pueden ser distintos nosotros simplemente mencionamos acá como algunas de las posibilidades por ejemplo a la hora de diferenciar qué vamos a trabajar en la presencia en la virtualidad y qué vamos a trabajar en la presencialidad les proponemos poder redefinir los ejes temáticos los puntos de partida tener en cuenta por ejemplo entre estas entre estos puntos iniciales el abordaje de casos el estudio de casos el trabajo por proyectos el aprendizaje basado en problemas como algunas de las estrategias que seguramente muchos de ustedes ya han puesto en práctica pero cuando hablamos de combinar en este escenario híbrido otras lógicas apuntamos a esto a que el contenido lo podamos presentar a través de herramientas que nos permitan cambiar y mostrar escenarios distintos donde no tengamos una secuencia lineal para el abordaje de estos contenidos también otro de los criterios que habitualmente usamos es el recorrido cronológico dentro del tratamiento de los ejes temáticos muchas veces revisamos nuestras propuestas revisamos nuestros programas dedicamos en las primeras unidades quizás un tiempo extenso al recorrido histórico partiendo de ese orden cronológico y dejando esto nos deja poco tiempo para el abordaje de otros temas entonces en ese sentido también esta posibilidad de pensar otros escenarios nos permite alternar y cambiar esta secuencia otra posibilidad podría ser recorrer o proponer ofrecer a los alumnos recorridos paralelos sobre un mismo tema y esto también tiene que ver con el formato en el que presentamos estos contenidos por eso otro de los objetivos de esta instancia de trabajo es poder mirar las herramientas a partir de las cuales curamos los contenidos y podemos presentar caminos alternativos para trabajar un mismo tema buenísimo Nati interesante lo que lo que estamos compartiendo porque uno de los recursos sumamente importantes en educación son los contenidos y qué pasa hoy en día con la red tenemos una vastedad impresionante de contenidos buceamos por la red y encontramos todo tipo de contenidos bueno y el docente funciona en muchos casos como un curador de contenidos y de dónde viene esta palabra de curador de contenidos justamente viene del latín curare que implica preservar cuidar curar que evoca esos curadores de arte como esas galerías de arte que estamos mirando aquí en toda esta sociedad hiperconectada en la que vivimos hoy en día donde el conocimiento crece a gran velocidad el volumen es excesivamente grande corremos el riesgo de encontrarnos con esta circulación de información que alguna información no es tan verificada comprobada y es espuria es manipulada y ahí estamos nosotros justamente con esa capacidad que tenemos para poder gestionar esa información y poder compartir con nuestros estudiantes no lo importante es que en esta curación de contenidos hay un autor muy importante que se llama Jargava en el 2011 él está indicando que esta acción que tiene el docente de filtrar organizar agrupar ese contenido significativo para el estudiante es lo que nos marca como curadores de contenido ¿no? en esa colección que hacemos de ese recorte de la información nosotros podemos organizar representativamente esa información para un público determinado que son nuestros estudiantes pero no solo queda ahí ese recorte sino que ese recorte es compartido socializado y está disponible no solo para nuestros estudiantes sino para muchas personas más fíjense en ustedes que la red cuando usted coloca en el google una palabra ya curó el contenido algorítmicamente la red ya le seleccionó a ustedes una serie de documentos ¿sí? entonces esa acción de que la red pensemos en el en el buscador en google ¿no? google distingue usted coloca una palabra google distingue la palabra la depura la organiza busca si usted le dio algún criterio de búsqueda si le dijo que sea solo en pdf si le dijo que sea solo imágenes si le dijo que sea con alguna extensión ¿no? la red lo va a buscar lo va a traer para usted se lo va a mostrar y le va a compartir esa información ese contenido específico ¿no? para que usted recurra a ese contenido ¿sí? google ya hizo una previa curación de contenido al poder presentarle a usted una información una visión a usted que es como lector de esto que usted está buscando ¿no? en este acto de curar el contenido de que nosotros podamos preservar en este mar ¿no? de información qué lindo es cuando nosotros algún amigo alguna amiga algún pariente nos dicen de todo esto que encontré en la panadería esto es para vos ¿no? y qué importante decirle a nuestros estudiantes de todos estos contenidos que circulan en la red que son válidos que son diversos que son muchos estos contenidos son para vos ¿no? en ese mar en esa vastedad que tenemos lo que nosotros buscamos es que podamos reducir organizar esos contenidos y existen algunos curadores de contenidos que son expertos otros que editan otros que son apasionados pero la curación del contenido no es un hobby ¿no? es una vocación es una profesión y necesitamos de la tecnología para poder curar ese contenido poder recordar recortar perdón y poder interconectar integrar ¿no? encadenar el contenido pero lo hacemos a través de herramientas tecnológicas ¿no? ¿y por qué decimos que esto hace un contrapeso a la red? porque muchas veces ese contenido curado es valioso es valioso y contrapone a esos otros contenidos manipulados que circulan en la red y que no tienen la relevancia de esto que nosotros hemos construido ¿no? curar el contenido no es recortar recortar y recopilar y ponerle al alumno todos esos contenidos recortados eso no es curar el contenido curar el contenido tampoco es crear de cero no curar el contenido tampoco es agrupar y volverlos a publicar no ¿sí? curar el contenido implica una acción una intervención nuestra sobre ese contenido y empezar a ensamblar ensamblar todos esos recortes que hicimos y prepararlos para nuestros estudiantes ¿sí? existen distintos modelos hay gente que se encarga de estudiar este ¿qué es esto de la curación de contenido? y más aún la curación de contenido digital ¿no? este bueno y aquí tenemos el más conocido son las cuatro S ¿no? de justamente seleccionar el contenido ¿no? buscar perdón buscar el contenido este seleccionar el contenido darle sentido a ese contenido y volverlo a publicar ¿no? este también bueno hay otro autor que habla de que nosotros cuando habla de esta agregación de contenido esta compilación más relevante que podemos extraer de algún sitio de internet esta organización o esta destilación o esta filtración que hacemos esta selección de elegir lo más relevante en esta elevación de buscar la tendencia ¿cuál es la tendencia? en este Mayuk de poder generar una nueva publicación a partir de otras y en esta cronología de poder ubicar ese contenido que nosotros creamos para un grupo específico de estudiantes y que también lo pueden recuperar otros ¿no es cierto? también en esta otra en este otro modelo este modelo va a hablar de 5C ¿no? bueno de esta colección esta categorización esta evaluación este análisis crítico que uno hace de esa esa búsqueda esa conceptualización y esa circulación de la información va a permitir que nosotros seamos curadores de contenidos ¿no? este los curadores de contenidos este somos desarrollamos un rol que es beneficioso ¿no? este para nuestros estudiantes porque en esa colección que nosotros hacemos con ese soporte este de las tecnologías nosotros hacemos un recorte nosotros mismos aprendemos enseñamos a nuestros estudiantes también a que ellos aprendan a hacer esta selección este filtrado ¿no? a que ellos puedan trabajar también de manera cooperativa en esta tarea y bueno a que este contenido circule ¿no? y que haya una aceptación ¿no es cierto? por parte de el resto de la comunidad ¿no? siempre que curamos contenidos nosotros resignificamos ese contenido en vista de proporcionar aprendizajes valiosos a nuestros estudiantes buscando siempre la calidad buscando siempre esa exploración esa selección esa organización esa filtración esa posibilidad de generar nuevo conocimiento para nuestros estudiantes ¿no? y siempre tenemos que revisar cuál es la solvencia o la fuente de ese contenido que estamos seleccionando ¿no? qué es lo pedagógicamente pertinente para mi estudiante según el perfil que es lo que él necesita y bueno poder acercarle este contenido esta selección en función del recorte que nosotros hicimos en nuestra planificación ¿no? generalmente esta es la imagen de la curación de contenidos ¿no? esa búsqueda esa selección esa categorización y ese compartir con nuestros estudiantes y aquí yo traigo a colación esta imagen que es una imagen de un DJ que el autor Aria Moreira trabaja esta metáfora y dice que nosotros los docentes somos DJ que nosotros remixamos los contenidos para nuestros estudiantes y en ese remix que nosotros le mostramos a nuestros estudiantes nosotros somos curadores de contenidos ¿no? porque seleccionamos filtramos este integramos creamos ¿no? de manera encadenada y de manera armoniosa ¿sí? si yo tengo hablando gráficamente que mostrar a mi estudiante algún tema por ejemplo una música clásica y después y después tengo que mostrar otro género como el folclore y otro género este no sé de rock ¿sí? entonces buscaré las formas de ir ensamblando esa música para que haya ¿no? una integración un remix y no sea abruptamente esté tan entusiasmado con esa música este de rock y de repente cambiamos de género abruptamente y los alumnos quedan ahí ¿no? traigo evocación cuando a veces estamos en algún escuchando música y de repente el DJ nos cambia de repente y abruptamente nos quedamos pensando ¿no? bueno en nuestra función de docentes ese rol que nosotros nos interpela en estos contextos desafiantes de la hibridación también somos curadores de contenido ¿no? también somos DJ y remixamos estos este contenidos que tienen que ser precisos y actuales que estos contenidos tienen que ser válidos y fiables que estos contenidos tienen que ser representativos tienen que ser programados ¿sí? porque nosotros no este compartimos contenidos de la nada sino que son programados tienen que ser adecuados tienen que ser integrales tienen que ser integrados abiertos flexibles coherentes eficaces transferibles y aplicables conocimientos que sean interactivos pero por sobre todo que sean significativos ¿sí? así que bueno esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes en relación a este la gestión de los contenidos ¿sí? Nati y por último sumar a esto que veníamos conversando para cerrar esta instancia pensar en docentes y alumnos desde el rol de prosumidores pensar esta importancia de considerar que no nos vinculamos con objetos de conocimientos nuevos actualmente todos estos conocimientos son productos objetos existentes y por lo tanto lo que hacemos es recrearlos transformarlos compartirlos y este rol de prosumidores nos interpela tanto a los docentes y a los alumnos ¿no? sumar a esto que vos inventabas este Nati perdón de eso se trata ¿no? el docente no tiene que crear desde cero nada ¿no? en esta era gloriosa que estamos del internet no tenemos que crear nada porque a golpe de clic está la información y podemos encontrar una vastedad de información pero ahí nosotros tenemos que intervenir como curadores de contenido la selección la filtración la caracterización es sumamente importante ¿no? y entonces eso es lo que vos lo que queríamos compartir con ustedes en este encuentro queridos profes sí perdón y algo más ahí valorando el aporte estoy viendo en el chat lo que van sumando los colegas Guillermo dice la música se define como el arte de combinar los sonidos parafraseando la curación sería el arte de combinar contenidos y justamente a eso nos referimos esa es la idea esa es la figura de pensar en esta en esta tarea que implica en ese sentido lo artesanal en tanto el docente interviene con un sentido pedagógico para pensar la dimensión tecnológica que eso es importante poder ahí está nuestra tarea como docentes a la hora de hacer esa acción de curaduría por eso es que le proponemos en el Padlet como actividad final ustedes van a curar un contenido de sus materias seleccionan un contenido de alguna unidad los recortan y empiezan a buscar en distintos buscadores y van seleccionando y los van a colocar todos en ese muro para poder después compartir con sus estudiantes cualquier duda queridos profes cualquier inquietud estamos a disposición con la profe Natalia si tienen alguna pregunta alguna duda nos lo pueden decir y vamos a ir terminando este encuentro pueden habilitar sus micrófonos alguien levantó la mano ahí Natalia buenas noches en realidad todo esto que ustedes comentaban me hacía pensar yo en las clases tenemos nuestra materia es presencial 100% y yo intenté incorporar contenidos de la web y sería interesante que digo dentro de este curso que podamos tener un recurso de cómo mejorar el internet en la Ocasal porque por ejemplo hice un PowerPoint que es muy sencillo donde incorporé un video y demoraba y demoraba un Genial y demoraba entonces era más era mejor incluso yo tenía la grabación y la quise poner dentro del PowerPoint y lo mismo como que era muy pesado todo entonces te digo por ahí yo sé que hay algunos recursos algunas apps incluso que mejoran el internet de la casa cuestión que tengamos la velocidad que se necesita ¿no? porque por ahí uno si la complica mucho si usa muchos recursos también nos demoramos en clase para que se puedan activar las distintas o sea estos recursos que queremos mostrar a los estudiantes a mí me serviría un montón porque yo me entusiasmé y resulta que como todo todas las tics ¿no? que uno en vivo se complica todo y después andamos ahí a las corridas o pasando transpirando un poquito delante de los alumnos como y en este caso en este caso profe este bueno que a mí también me pasa integrar este en un en un powerpoint integrar una imagen por ahí pesada un video bueno yo tengo el plan B me llevo todo por separado ¿no? y offline también los tengo entonces voy poniendo todo no me anda la red entonces coloco el video porque ya lo tengo en la máquina abierto y coloco el powerpoint también abierto y pongo la imagen también sin esperar que la red es otra opción ¿no? Adri es otra opción que también podemos tener es verdad la tecnología a veces nos fue una mala pasada pero bueno siempre tenemos que tener en la galera por eso es que este guión conjetural que es la planificación yo tengo planificado pero es emergente porque puede surgir cualquier este problema cualquier variable que escapa a lo que yo tenía planificado bueno pero tengo el plan B no me funcionó el plan A y el plan B como dice acá Soledad muchas veces es el plan B el salvador ¿no? a veces uno tiene plan A plan B plan C pero bueno lo importante es que siempre está esa predisposición que nos caracteriza como docentes y querer compartir para nuestros esta intencionalidad pedagógica que tiene ¿no? el enseñar y esto también les quería compartir profe un segundito antes de cerrar yo vi que muchos de ustedes colocaron en los foros enseñanza guión aprendizaje ¿no? y sí muchos autores hablan de la enseñanza guión aprendizaje hace mucho tiempo se creía que todo lo que uno enseñaba el otro lo aprendía y es por eso que es enseñanza guión aprendizaje lo que yo enseño el otro lo aprende pero estudios más recientes y posteriores nos indican que no todo lo que yo enseño el otro lo aprende y no todo lo que el otro aprendió es porque yo se lo enseñé ¿no? entonces hoy en día la tendencia es enseñanza y aprendizaje ¿no? en esa relación ontológica que existe de estos dos términos en ese maridaje que existe entre la enseñanza y el aprendizaje porque no existe la enseñanza sin el aprendizaje ni el aprendizaje sin la enseñanza hay una relación de ontogénesis entre ambos términos pero son los procesos de enseñanza y aprendizaje no es solo un proceso y no es algo consecuencia de lo otro ¿no? bueno eso le quería aclarar porque vi que mucho bueno se los comento ¿no? se los comento muchos han puesto en los foros enseñanza guión aprendizaje y no está mal se decía en un tiempo pero también ahora en otro tiempo se dice los procesos de enseñanza y aprendizaje ¿sí? así que bueno gracias por por esta escuchar esta pequeña aclaración ¿sí? bueno bueno profe nos vamos retirando entonces Nati sí no sé si hay alguna otra pregunta ¿puedo hacer una pregunta Kuki? sí perdón Kuki una preguntita con respecto al módulo anterior me ha costado el trabajo final estoy ahí para subirlo pero me confundo digamos lo que tengo que subir es este en Word la planificación de lo presencial y virtual porque yo hice toda la infografía y la puse en mi aula digamos perfecto bueno acá estoy mostrando profes el módulo 1 ¿sí? bueno este acá hay una galería para que vos puedas publicar tu secuencia didáctica que es un foro ¿sí? bien y aquí está la tarea final para que vos puedas a través de un Word en el Word colocas tu nombre apellido y copias el enlace de la infografía ¿sí? este yo a ver les voy a mostrar acá ustedes ya conocen esto porque ustedes también son docentes ¿sí? nosotros acá podemos compartir fíjense les voy a mostrar algunas como para que puedan ir este bueno ustedes han presentado ya tareas nosotros se las hemos revisado y sus compañeros por ejemplo la profe Salina voy a compartir fíjense la profe acá acaba de colocar ¿ves? en un en un archivo directamente perfecto ha colocado en el archivo este el nombre apellido y ha colocado el enlace entonces yo lo descargo lo miro copio el enlace miramos la infografía y hacemos la devolución ¿sí? perfecto bien gracias bueno bueno profe este no sé si tienen alguna otra consulta las tareas están extendidas hasta el día viernes ¿no? este le hemos este extendido un poquito más el plazo así que bueno lo pueden ir este lo pueden lo pueden hacer ¿sí? bueno esperamos que todos estos recursos les hayan servido y bueno estamos en contacto en el próximo encuentro que no se lo pierdan que con Nati lo que vamos a hacer es gestionar los contenidos en la plataforma ustedes dirán bueno pero ya conocemos cómo se hace pero bueno por ahí tal vez esta práctica estos estos este procedimientos que son por ahí este más prácticos les puede servir y les puede ayudar para configurar y diseñar su aula de manera atractiva para que esa enseñanza sea poderosa como dice Mariana Maggio no en estos contextos de hibridación muchas gracias profe estamos en contacto hasta el próximo encuentro bueno muchas gracias buenas noches y recordarles si bien queda abierta quedan abiertas todas las consignas si la actividad que nosotros propusimos para iniciar la presentación es el Padlet audible así que los invitamos a que en esta semana nos podamos escuchar compartiendo desde esta metáfora inicial que trabajamos en el encuentro de hoy el de las puertas abiertas que cada uno mirando su práctica docente pueda compartir con los colegas alguna experiencia de cómo abren las puertas del conocimiento a sus alumnos y este es un recurso que también podemos aprovechar para trabajar en nuestras clases bueno un gusto haber compartido con ustedes y estamos a su disposición para poder acompañarlos durante todo este mes de trabajo muchas gracias gracias